El día de hoy estamos haciendo una campaña enfocada en la prevención de la sinestralidad vial. A los actores viales más importantes que tenemos en este corredor, que son ustedes, los señores motociclistas, donde les damos a conocer lo planado en el artículo 73 del Código Nacional de Tránsito, en el cual nos especifica los sitios de prohibición de adelantamiento a otros vehículos. No debemos adelantar a otros vehículos en los siguientes casos, en verma, en curva, en pendiente, por la izquierda de un vehículo, por la derecha de un vehículo. En general, señores motociclistas, cuando la maniobra ofrezca peligro. De igual forma, recordarles el uso adecuado del casco de protección. Siempre llevar el casco apuntado o abrochado. La visera siempre debe ir cerrada a la parte de abajo. Y recordarles que antes de salir de casa, debemos realizar una inspección sensorial a nuestros vehículos. De igual forma, una verificación a los documentos del vehículo, soba tecnomecánica y la licencia de conducción. Señores motociclistas, recordemos que en casa nuestra familia nos espera y es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.